Señora A un juguete Pura, pura, pura soltera. Te lo paso, Jorge Sánchez. Bueno. Ajá, la luz. Bueno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Mancho colúa? Ah, bueno. Manchita, mi primo Javián. Saludos. que toma Así que, eso hace más chiquitito, y ya está delica en pollo. Está con ella, ya sabéis que usted tiene chubis, y un uján. Chacoteas a los de Parayotritas y el callejón de patitas. Bien. ¿Ya se echaste eso? Ya. Ya costé. Uy, sale el pelo. Por sale. Si te pusieron tienden pacotes. De mil, ¿verdad Susi? Ajá, de mil. De mil. Para que veas que así sale. Dale. Para todos sale, nada más que no le queremos poner. Ya. Ahí está tu tía Julia. Ay. Yesi, tú aquí estás. Tiene que chico hacer tamales. Yesi. Yesi, ¿no? Sí. Sí. No, 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 no. Es de poquetería. Ay, yes. Mira, así, yes. Voy a subir. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Me has pedido, ni que piensas que me has pedido. Más de trescientos. Más de cuatrocientos. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.